Hola, queridos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas. Hoy en el Salmo Responsorial rezamos, Permítanos ver tu cara, Señor, y nos salvaremos. O nos salvará. Pues hoy en los Estados Unidos es el Día de la Protección Legal de los No Nacidos. Algunos saben que en 1973 fue como el caso del Juicio Supremo aquí que dijo que legalmente el aborto fue legal, fue permitido. Pues lamentablemente millones de niños y niñas han perdido sus vidas como una consecuencia después. Y hay varias razones y varias situaciones, circunstancias que las personas eligieron eso. Pero pedimos por la misericordia de Dios sobre ellos y por tener la alegría por la vida, el agradecimiento por la vida preciosa. Que Dios les bendiga a ustedes en cada momento. Y también a todas las madres que están embarazadas, los papás, todos los niños no nacidos. Que Dios les bendiga a ellos y a todos nosotros, Padre y un Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Cuídense. Que Dios les bendiga. Cuídense. Gracias por ver el video.